Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con la gente exótica. ¿Qué nos pueden decir? ¿De dónde vienen? Venimos de la Ciudad de México, aquí al Motofest de Tuxpan, con las criaturas fantásticas, invitados por el Conejo Biker. ¿Es la primera vez que viene? Este es el primer evento, así es. ¿Y qué te les parece? Está genial el evento Biker, toda la banda Biker es la mera onda y vengan al evento. Imagínense cómo me voy a sentir o cómo me siento con esta víbora que traigo aquí, pero bueno, padrísimo. ¿Qué nos pueden decir sobre sus arreglos que se hacen? Bueno, bueno, estas son caracterizaciones que hacemos para compartir con la banda Biker y estar en este tipo de eventos y disfrutar. Ok, pues los invito a que pasen y se tomen la foto aquí con nuestros amigos, que traen, vaya, arreglos exóticos, se ven muy bien y es un atractivo más para nuestro Motofest. Gracias, aquí vamos, Stor, y gracias por la invitación. ¿Algo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, aquí los esperamos. Aquí estoy, ¡viva el Persoy! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!